Hola que tal, bienvenido a este video, en esta ocasión aprenderemos a instalar el Inkscape el cual es un programa para editar o crear imágenes vectoriales bien es un programa similar al Illustrator o el Corel Draw puedes investigar más si quieres vamos a ver como instalarlo desde la terminal, es algo muy sencillo abrimos una terminal, tecleamos el comando su para loggearnos como superusuario ingresamos nuestra contraseña de root, presionamos enter ya que estemos como superusuario vamos a teclear el siguiente comando yum install Inkscape y presionamos enter entonces va a empezar a buscar el programa en los repositorios oficiales de Fedora y va a proceder con la instalación acá nos dice que va a descargar 26 MB y va a instalar ya 114 presionamos S o la letra Y y luego presionamos enter para que empiece a buscar ya el programa y todas las dependencias ya proceda con la descarga y posteriormente con la instalación esto va a tardar dependiendo de tu conexión a internet cuando haya finalizado la instalación aparecerá este mensaje de listo si no quieres instalarlo de esta manera lo puedes hacer de la siguiente nos vamos a actividades, acá escribimos añadir o la palabra add y hacemos un clic en añadir y quitar software de este lado escribimos el nombre del programa Inkscape y hacemos clic en buscar de este lado aparecen todos los paquetes que estén relacionados con ese nombre en este caso nos interesa instalar el programa Inkscape seleccionamos acá el paquete también podemos instalar documentación es decir tutoriales podemos instalar una extensión para crear presentaciones animadas un paquete para visualizar imágenes vectoriales también podemos instalar miles de ejemplos de imágenes vectoriales en formato SVG en este caso solo me interesa instalar el programa así que marco únicamente este ustedes pueden instalar todos los demás si quieren ya que haya marcado los paquetes que yo quiera instalar le doy clic acá en aplicar nos pedirá nuestra contraseña de root le ingresamos y hacemos un clic en autentificar y empezará a resolver dependencias descargar paquetes y ya para instalar cuando hayan finalizado con la instalación con este método les aparecerá esta ventana en donde pueden hacer un clic en cerrar pueden hacer un clic igual en ejecutar para abrir el programa acá tenemos ya el programa en esta ventana ya la podemos cerrar hacemos un clic acá pueden elegir el método de instalación que se les haga más fácil y nos vemos hasta un próximo tutorial dejen comentarios suscríbanse si quieren recibir más videos que posteriormente estaré subiendo sobre este gran sistema operativo que es Fedora GNU Linux nos vemos hasta el siguiente que se les va a hacer incluso desde Macro que son los su saluto los próximos temas que se les va a hablar Gracias.